Hola, mi nombre es Alejandra Gómez, soy ingeniera en alimentos. Tengo una maestría en educación y otra maestría en agroindustrias con mención calidad y seguridad alimentar. Actualmente soy docente de la Universidad Técnica del Norte de la Facultad de Ciencias de la Salud. Elegí la carrera de ingeniería ya que en el ámbito laboral se puede aportar a la resolución de problemas, desarrollo de nuevos productos y mejoras en los procesos que hacen que la vida de las personas sea más sencilla en un mundo de constantes cambios como el que vivimos hoy. Además elegí mi área en ingeniería y tecnología específicamente en alimentos ya que puedo aportar a la alimentación, nutrición y salud de la comunidad en general mediante los procesos de producción aplicados y también los procesos de investigación y desarrollo. Para mí lo más emocionante de mi campo de trabajo ha sido poder desarrollar nuevos productos que aporten a la salud y nutrición de los consumidores. El ámbito de la investigación y desarrollo ha dejado en mí grandes enseñanzas y seguir esa área es lo que me motiva a hacer mi trabajo mucho mejor cada día. Tener productos de calidad es importante para el desarrollo de la vida de todas las personas y qué mejor hacerlo desde esta arista de ingeniería. El mensaje para las mujeres y niñas es que en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática hay un mundo entero de posibilidades abiertas a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Es ahí donde debemos empezar a trabajar y generar nuevas propuestas de desarrollo. Sin el estudio de estas áreas el mundo sería vacío y muy complejo, por lo tanto invito a todas las chicas que sigan una carrera como esta que les permita aportar con un granito de arena para hacer de este un mundo mejor. Me apasiona mi carrera de ingeniería en el momento en el que puedo aportar con el desarrollo de la comunidad en general. Me parece muy interesante poder transmitir los conocimientos a más personas que van a seguir creando desde sus espacios y contribuyendo al desarrollo del país y del mundo. Es importante que las mujeres continúen en esta educación, en esta área de la ciencia o tecnología, ingeniería y matemáticas, ya que ponemos el toque femenino a las cosas que hacemos, por lo tanto haremos las cosas pensando desde varias aristas que harán que estas ciencias se vuelvan mucho más humanas.